La música es un gran secreto, una magia que yo a veces la comparo con la magia de los perfumes. Una hora dedicada a conocer en profundidad a las personalidades más destacadas de nuestra sociedad. La emoción es un instrumento, la conciencia es otra parte del instrumental con el que uno trabaja. Yo pienso que todo pasa por esta forma de ser, que la gente ya me conoce así, empezó a quererme así.